La caravana del financiamiento 2015 llegó a la zona norte del estado para acercar los servicios de asesoría, capacitación y créditos a los empresarios. El lunes arrancamos en Pichucalco, ahí se habrán de cubrir los municipios de Reforma, Juárez, Iztacomitán, Solosuchiapa, y el jueves habrá de irse a Palenque. Entonces ahí estaremos en Palenque cubriendo municipios de la región como playas de Catazajá. La gira también incluye un recorrido por Comitán y San Cristóbal de las Casas para hacer una parada especial en la capital del estado. Luego ya se vienen para estar aquí en la ciudad del emprendimiento que recordemos que es el 18, 19 y 20 de marzo, y luego se va a Tapachula y cierra con una semana completa en Tapachula. En estas unidades móviles los empresarios serán informados acerca de los 700 millones de pesos que destinará este año el estado para ellos. Además de pretender capacitar a 20,000 estudiantes y docentes de todos los subsistemas educativos en temas de financiamiento y emprendurismo. Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.